pasado el presidente del Gobierno, en la mañana de hoy el Consejo de Ministros ha aprobado solicitar una nueva prórroga del estado de alarma al Congreso de los Diputados, en concreto hasta el día 9 de mayo. Una prórroga que ha introducido algunas novedades en relación a la movilidad de los niños. Como saben, fue una materia que se abordó ayer también en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En concreto, esta propuesta que vamos a trasladar al Congreso es que, a partir del día 27 de abril, los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma. Es decir, estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a las farmacias o a las entidades financieras. Y sabemos, y el Gobierno es muy consciente, de que se trata de un alivio parcial de este desconfinamiento, pero queremos seguir insistiendo en que nuestra prioridad es evitar un hipotético retroceso en la lucha contra el virus. En cualquier caso, esta solicitud de prórroga contempla también que el Ministerio de Sanidad pueda dictar órdenes, instrucciones o guías acerca de las actividades y desplazamientos permitidos. Y también el acuerdo permite y detalla que el Ministerio de Sanidad podrá ampliar o restringir territorialmente los lugares, establecimientos o actividades que se afectan por el decreto de alarma. Por eso, de esta forma y con este instrumento jurídico, se permite un proceso de desescalada que puede ser distinto en función de la evidencia científica y del seguimiento epidemiológico de cada territorio. Saben ustedes que, como anunció el presidente del Gobierno, esto se va a regir por un sistema de marcadores, de indicadores, objetivos, que va a permitir tomar decisiones en cada momento, incluso intensificarlas, si funcionan o retrocederlas, si en algún caso no han dado el resultado que se esperaba. Quiero señalar, además, que esta decisión de aliviar el confinamiento de menores se ha adoptado siempre y en cada momento, siguiendo las recomendaciones de los expertos y haciendo una ponderación, como ocurre siempre en una pandemia, del riesgo y beneficio del momento en que nos encontramos en relación con la epidemia. La mayoría de los niños, salvo excepciones y situaciones concretas, han permanecido en sus domicilios durante estas cinco semanas y, por tanto, teniendo en cuenta la fase evolutiva de la enfermedad, la probabilidad de que estén contagiados o puedan transmitir el COVID-19 es realmente baja. No obstante, desde el Gobierno queremos ser muy claros. Esta propuesta que hacemos es que la salida sea controlada, cumpliendo de forma escrupulosa las recomendaciones de higiene y distancia. Por ello, apelamos a la responsabilidad individual de los padres y madres para que la salida a la calle se realice garantizando su propia seguridad, pero también la de los demás. Es un elemento que se ha demostrado a lo largo de las últimas semanas y, por tanto, queremos reforzarlo y queremos también agradecerlo.